Cámara de Comercio de Pasto lideró concurso Vitrinas Navideñas. La propuesta inició con un ciclo de capacitaciones y posterior elección de los establecimientos mejor decorados en relación a la temporada, lo que permitirá un mayor agrado para los compradores. La Cámara de Comercio abrió un concurso para premiar a la mejor disposición en las vitrinas de la mercancía y los productos para la temporada de Navidad. Asistieron un total de 35 empresas que se inscribieron libremente para participar en este concurso que tuvo una duración de los primeros días de diciembre donde se pudieron observar la aplicación de lo aprendido en la parte teórica. 35 empresas se postularon para esta primera versión, 10 finalistas y 5 ganadores quienes recibieron incentivos económicos y de capacitaciones a las diversas jornadas que realiza la entidad. Pues representa algo espectacular porque la Cámara de Comercio está muy bien que premie eso porque los comerciantes así nos estimulamos más a arreglar más las vitrinas navideñas y eso es excelente. El diseño fue inspirado teniendo en cuenta que es un almacén de niños, entonces utilizamos colores muy fuertes, quisimos salirnos como del tradicional verde, dorado, rojo de la Navidad y utilizamos colores fucsias, verdes, azules, colores más fuertes teniendo en cuenta que nuestros clientes son niños.